¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips & Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los Toronto Raptors y Atlanta Hawks. En una fría noche de viernes, los Toronto Raptors se preparan para un enfrentamiento crucial contra los Atlanta Hawks en el State Farm Arena, donde ambos rivales de la conferencia este luchan por asegurar un ansiado puesto en los playoffs. A pesar de las recientes dificultades de los Raptors, incluyendo cambios importantes en la plantilla que resultaron en la salida de jugadores clave, llegan motivados tras una victoria que elevó el ánimo contra los Nets. Bajo el liderazgo de Gary Trent Jr., con su puntería infalible y la versatilidad en el juego de Emmanuel Quigley, han dado muestras de resiliencia. Sin embargo, su registro de 3-7-0 en apuestas contra el margen de victoria en juegos sin descanso previo y un desalentador 4-18 en victorias directas en sus últimos 22 partidos subrayan una temporada marcada por la inconsistencia. Por otro lado, los Hawks, a pesar de un reciente traspié contra los Hornets, han mantenido un rumbo más estable, ganando 6 de sus últimos 10 partidos. Trae Young, con su hechizante capacidad de creación de juego, y el impulso anotador de The Andre Hunter. Desde el banquillo, representan un desafío formidable para cualquier defensa. Atlanta se destaca en la liga en rebotes ofensivos y en intentos de campo por partido, lo que subraya su enfoque agresivo y de ritmo rápido, en marcado contraste con el bajo porcentaje de tiros libres de Toronto y su dependencia de las asistencias de equipo. Al analizar los enfrentamientos directos en Atlanta, la historia reciente inclina la balanza ligeramente a favor de los Hawks, especialmente considerando la ventaja de jugar en casa y el escenario de juego consecutivo para los Raptors. La dinámica ofensiva de los Hawks, liderada por Young y con el apoyo de las contribuciones versátiles de DeJount Murray, los posiciona como favoritos frente a un equipo de Toronto en plena reconstrucción. Los informes de lesiones añaden otra dimensión a esta predicción, con los Raptors sin figuras clave y los Hawks sin Clint Capella. Aún así, la profundidad de Atlanta parece más preparada para superar tales contratiempos, especialmente con el liderazgo de Young y la habilidad del equipo para capturar rebotes y acelerar el ritmo. Al analizar las estadísticas de ambos equipos, el superior porcentaje de tiros de campo de los Hawks, su tiro de tres puntos y su dominio en los rebotes, especialmente en juegos en casa, les dan la ventaja, aunque los Raptors han demostrado destellos de brillantez, su inconsistencia y los desafíos de jugar sin descanso contra un equipo de los Hawks, descansado, inclinan la predicción a favor de Atlanta. El potencial de alto puntaje de este encuentro, considerando la inclinación de los Hawks por los juegos a ritmo acelerado y sus encuentros históricamente altos en anotaciones los viernes por la noche, sugiere que superar el total de 245.5 puntos podría ser factible, a pesar de ser un número intimidante. En conclusión, los Hawks, con su ataque equilibrado y la ventaja de jugar en casa, están en posición no solo de ganar, sino de superar el margen de victoria. A pesar del esfuerzo valiente de los Raptors en Brooklyn, la rápida vuelta a la competición y sus luchas durante toda la temporada, especialmente en defensa, probablemente les hará caer cortos en Atlanta. La capacidad de los Hawks para explotar las lagunas defensivas de Toronto, junto con su esquema ofensivo-agresivo, debería asegurarles una victoria en lo que promete ser un choque entretenido. Mi apuesta está con los Atlanta Hawks para ganar y superar el margen de 6.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Cleveland Cavaliers y Philadelphia 76ers. El encuentro de esta noche nos presenta un emocionante choque entre los Cleveland Cavaliers y los Philadelphia 76ers. Los Cavaliers buscan continuar su racha victoriosa después de ganar 10 de sus últimos 12 juegos, mientras que los 76ers están decididos a recuperar su ritmo tras sufrir 6 derrotas en sus últimos 8 encuentros. El escenario está listo para un enfrentamiento épico. Los Cavaliers, saliendo de un triunfo contra los Bulls, pero aún sintiendo el pesar de recientes derrotas ante los 76ers y Magic, están encendiendo el marcador con un promedio de 114.9 puntos y un 48.3% de efectividad en tiros de campo. Su defensa es sólida, permitiendo solo 109.2 puntos. Todos los focos están sobre Donovan Mitchell, quien ha sido una máquina de anotar con un promedio de 28.4 puntos y 6.3 asistencias, aunque su participación está en duda por enfermedad. Darius Garland y Evan Mobley, junto con la imponente presencia de Jared Allen en los rebotes, son los pilares de Cleveland. Enfrentándose a ellos, los 76ers, a pesar de los tropiezos contra los Heat y Knicks, cuentan con un talento indiscutible, liderados por Tyrese Maxey y Woody Hilt. Su ofensiva promedia un robusto 118.3 puntos, mientras que su defensa concede 113.9 puntos. La ausencia de Joel Embiid es un golpe duro, pero la resiliencia del equipo y la capacidad de juego y anotación de Maxey los han mantenido competitivos. Analizando los encuentros cara a cara y la dinámica de la ventaja de jugar en casa, es claro que los Cavaliers sobresalen en escenarios de juegos consecutivos y tienen un registro impresionante contra equipos que juegan el segundo de dos juegos seguidos. Por su parte, los 76ers han demostrado su tenacidad, aprovechando su profundidad de tiro y defensa perimetral, especialmente sin Embiid. Dada la forma actual de ambos equipos, los informes de lesiones y los ajustes estratégicos probables, el partido promete ser una batalla reñida. Sin embargo, con la incertidumbre sobre la participación de Mitchell y los 76ers agrupándose en torno a Maxey y sus tiradores, la balanza se inclina ligeramente a favor de Filadelfia, especialmente al considerar sus métricas de eficiencia y la adaptabilidad mostrada en juegos recientes. A pesar de que los Cavaliers son los favoritos de las casas de apuestas, con un margen de 5 puntos y un total de más-menos de 228.5 puntos, el resultado del juego dependerá de enfrentamientos clave, especialmente el duelo entre Garland y Maxey. La capacidad de los 76ers para abrir el campo y aprovechar su habilidad de tiro, junto con los posibles ajustes de alineación de los Cavaliers, prometen un choque competitivo. En conclusión, con los Cavaliers potencialmente debilitados sin Mitchell, a plena capacidad y la capacidad de los 76ers para adaptarse y sobresalir incluso sin Embiid, Filadelfia parece dispuesta a desafiar las predicciones, utilizando su ventaja de jugar en casa y su eficiencia en la anotación. Anticipa un duelo de alta energía donde la profundidad y los ajustes tácticos de los 76ers los guiarán a una victoria ajustada, siendo mi apuesta que los 76ers cubrirán el margen de 5 puntos y quizás incluso ganarán aquí. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Phoenix Suns y Houston Rockets. Mientras avanzamos en la apasionante temporada de la NBA, se avecina una batalla emocionante con los Phoenix Suns preparándose para enfrentarse a los Houston Rockets. Los Suns, impulsados por haber asegurado 5 victorias en sus últimos 7 partidos, están listos para desplegar su rendimiento de primera. En contraste, los Rockets buscan desesperadamente un cambio de rumbo tras haber enfrentado derrotas en 6 de sus últimos 7 juegos. Este choque es más que un simple partido. Es una narrativa de caminos divergentes dentro de la Conferencia Oeste. Explorando las estadísticas, los Suns brillan con un alineamiento ofensivo formidable, promediando 117.6 puntos con una precisión de tiro deslumbrante del 49.9%, en gran parte gracias al dúo poderoso de Kevin Durant y Devin Booker. Con un promedio de 28.2 puntos y 5.7 asistencias de Durant, junto a los 27.5 puntos y 4.6 rebotes de Booker, representan una amenaza significativa que las defensas luchan por contener. La puntería de los Suns desde el rango de 3 puntos, acertando el 37.8%, y su habilidad desde la línea de tiros libres al 81%, resaltan su efectividad en aprovechar las oportunidades de anotación. No obstante, la ausencia de Bradley Bill por lesión podría interrumpir el flujo anotador de los Suns contra los Rockets. En el frente opuesto, los Houston Rockets, con 21.2 puntos y 9.1 rebotes de Alperen Sengun y 18 puntos y 4.8 rebotes de Jalen Green, se presentan como una fuerza formidable. A pesar de los obstáculos recientes, la capacidad de los Rockets para promediar 103.3 puntos con un 46.2% en tiros demuestra su potencial para chispazos ofensivos. Sin embargo, su tiro de 3 puntos al 35.1% y una tasa de tiros libres ligeramente menos eficiente al 77.2% revelan vulnerabilidades que los Suns podrían explotar. Mirando los enfrentamientos pasados y las actuaciones en sus respectivos escenarios, las tendencias históricas parecen favorecer al equipo local, una ventaja que ambos equipos han aprovechado en sus últimos encuentros. La ventaja de jugar en casa podría influir significativamente en el resultado de este enfrentamiento. Dado el robusto despliegue ofensivo de los Suns y sus porcentajes de tiros superiores, parecen tener ventaja. Sin embargo, la habilidad de rebote de los Rockets, con un promedio de 45.7 rebotes por juego, no debe ser subestimada, especialmente con la ausencia de Bill en los Suns. En términos de estrategia de juego y ritmo, ambos equipos han mostrado control sobre el tempo del partido, con Phoenix en el puesto 14 y Houston en el 16. Este enfoque táctico, junto con sus formas recientes y la eficiencia ofensiva ligeramente mejor de los Suns, promete un encuentro muy disputado. Considerando las fortalezas ofensivas de los Suns, las tendencias recientes de ventaja local y los desafíos de los Rockets como desfavorecidos, Phoenix se posiciona favorablemente. No obstante, la determinación de los Rockets y su ventaja en el rebote podrían cerrar la brecha en este duelo. En resumen, aunque los Rockets mostrarán una competitividad feroz, los Suns, liderados por el talento ofensivo de Durant y Booker, probablemente prevalecerán. Anticipa un juego centrado en la defensa y la gestión del ritmo, potencialmente llevando a un total de puntos menor al predicho. Los Phoenix Suns están preparados para la victoria en un duelo competitivo que resalta el espíritu de lucha de ambos equipos, con los Houston Rockets potencialmente superando las expectativas. ¿Mi apuesta? Los puntos totales no superarán los 229.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Los Ángeles Clippers y Memphis Grizzlies. Esta noche, el duelo en la cancha lo protagonizan los Los Ángeles Clippers que viajan a Memphis para enfrentarse a los Grizzlies en un encuentro que promete ser emocionante. Los Clippers vienen de una victoria contundente contra los Warriors, aunque su rendimiento ha sido algo inconsistente con derrotas ante los Timberwolves y Thunder. Buscan afirmar su posición en la liga con un ataque demoledor que promedia 118.3 puntos con un 49.4% en tiros de campo. Liderados por la dupla dinámica de Cahui Leonard y Paul George, con James Harden destacándose desde el perímetro, su precisión en tiros de tres y tiros libres, junto a un sólido reboteo subraya su eficacia ofensiva. Por otro lado, los Memphis Grizzlies buscan salir de un bache, necesitando una victoria después de perder nueve de sus últimos 11 partidos. A pesar de las dificultades, Desmond Bain y Jaren Jackson Jr. han sido pilares, aunque el equipo ha sufrido por lesiones, especialmente sintiendo la falta de sus máximos anotadores, Ja Morant y Bain. La capacidad de los Grizzlies para mantenerse competitivos contra rivales difíciles últimamente demuestra su resistencia y capacidad para competir, incluso ante adversidades. Un factor crucial en el partido de esta noche es el apretado calendario de los Clippers, jugando por segunda noche consecutiva después de enfrentarse anoche en Oklahoma City. Históricamente, a los Clippers les ha costado ganar en situaciones de partidos seguidos, particularmente fuera de casa contra equipos del oeste. Esto podría beneficiar a los Grizzlies, quienes tienen un buen historial cubriendo el margen de puntos en casa contra equipos en noches consecutivas. Comparando las estadísticas de ambos equipos, los Clippers tienen una clara ventaja en eficiencia ofensiva, porcentaje de tiros de tres y reboteo, especialmente en partidos fuera de casa. Sin embargo, la determinación de los Grizzlies y su desempeño reciente contra el margen de puntos, especialmente en casa contra equipos en back-to-back, no se puede ignorar. En los enfrentamientos directos en Memphis, los Grizzlies han demostrado que pueden plantar cara a los Clippers, a pesar de las dificultades de la temporada. Con el potente ataque de los Clippers y la resiliencia de los Grizzlies, el juego podría ser más reñido de lo que sugiere el margen de puntos, especialmente considerando el posible cansancio de los Clippers tras el juego de anoche. Las actualizaciones sobre lesiones son cruciales, con los Grizzlies perdiendo jugadores clave, lo que podría impactar su rendimiento. Aún así, su capacidad para superarse en ausencia de sus estrellas ha sido notable en partidos recientes. En resumen, aunque los Los Ángeles Clippers son los favoritos, con un ataque poderoso que podría dominar el juego, la situación de back-to-back y la habilidad de los Grizzlies para cubrir el margen en tales circunstancias, apuntan a un encuentro competitivo. Considerando las dificultades previas de los Clippers en situaciones similares y la ventaja competitiva de los Grizzlies en casa, esperamos un partido más ajustado de lo esperado por el margen de 10 puntos. Preveo una victoria de los Clippers, pero mi apuesta es por los Memphis Grizzlies para cubrir el margen, asegurando un juego más disputado de lo anticipado. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Milwaukee Bucks y Minnesota Timberwolves. En pleno corazón de la temporada regular de la NBA, se avecina un enfrentamiento eléctrico cuando los Milwaukee Bucks visiten a los Minnesota Timberwolves. Tenemos a los Bucks, deseosos de salir de su bache, enfrentándose a un equipo de Timberwolves que está en racha, ansioso por mantener viva su serie de victorias. Bajo la dirección de Doc Rivers, los Bucks han pasado por un bache, perdiendo cinco de sus últimos siete partidos. Aún así, con un dúo dinámico como Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, el poder ofensivo de Milwaukee sigue siendo impresionante. Antetokounmpo, con un promedio impresionante de 30.8 puntos y 11.2 rebotes y la precisión de Lillard desde la línea de tres, han mantenido a los Bucks peligrosos en los momentos críticos, liderando la liga en puntos en el último cuarto. Sin embargo, su defensa ha sido otra historia, revelando fisuras que se han ampliado en los últimos encuentros. Por otro lado, los Timberwolves están en una racha ganadora de cuatro juegos, mostrando un ataque y defensa sólidos. Anthony Edwards y Carl Anthony Towns lideran el equipo, demostrando el dominio de Minnesota en ambos extremos de la cancha. Sus estadísticas defensivas son destacadas, liderando la liga en puntos y rebotes permitidos por Juego, en gran parte gracias al dominio de Rudy Gobert en la pintura. En enfrentamientos directos en esta ciudad, los Timberwolves han demostrado tener la ventaja, especialmente considerando su momento actual y la ventaja de jugar en casa. Su defensa de primer nivel, combinada con un tiro eficiente desde el perímetro, los coloca en una posición fuerte contra los Bucks. Las recientes actuaciones inestables de Milwaukee, especialmente en defensa, presentan brechas que los Timberwolves están listos para explotar. Las lesiones y la disponibilidad de jugadores jugarán un papel crucial en este enfrentamiento. Con jugadores que cambian el juego como Antetokounmpo por los Bucks y Edwards por los Timberwolves, es clave mantenerse al tanto del informe de lesiones antes del juego. Considerando las estadísticas, la forma reciente y el impulso de jugar en casa, la balanza se inclina a favor de los Minnesota Timberwolves. Su conjunto de habilidades defensivas, junto con la eficiencia ofensiva y el rebote, inclina la balanza contra un equipo de Bucks que lucha por encontrar ritmo bajo Doc Rivers. La capacidad de los Timberwolves para limitar los esfuerzos de anotación y rebote de sus oponentes, junto con su propia capacidad de anotación, sugiere que superarán cómodamente el margen de 4.5 puntos. A pesar del potencial de alta puntuación de ambos equipos, los planes de juego defensivos y las trayectorias recientes apuntan hacia un partido con menos puntos de lo que algunos podrían esperar. Por lo tanto, apostar a que los puntos totales se mantendrán por debajo de la marca de 225.5 parece una movida inteligente, dada la capacidad defensiva de los Timberwolves y las recientes dificultades ofensivas de los Bucks. Para concluir, los Minnesota Timberwolves están en una posición privilegiada para continuar su racha de victorias, utilizando su fuerza defensiva y ataque equilibrado para superar a los Milwaukee Bucks. Este enfrentamiento promete ser una emocionante exhibición de baloncesto, con mi predicción inclinándose hacia que los puntos totales se quedarán por debajo de 225.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Washington Wizards y Oklahoma City Thunder. En el electrizante escenario de la NBA, esta noche se enfrentan los Washington Wizards contra los Oklahoma City Thunder. Los Wizards, atrapados en una difícil racha de nueve derrotas, buscan cambiar su suerte frente a los Thunder, que vienen de encadenar tres victorias. Este encuentro es más que una muestra de habilidades. Es un duelo de inercias, desarrollándose en una arena donde cada movimiento, ya sea un regate, tiro o pase, es crucial. Los Wizards han estado luchando para encontrar su ritmo, sufriendo derrotas contra equipos poderosos como los 76ers, Mavericks, Pelicans y Nuggets, con un promedio de 114.8 puntos, con un 47.4% en tiros de campo, mientras permiten 123.9 puntos, con un 49.7%, su rendimiento ha sido mediocre. A pesar del promedio impresionante de Kyle Kuzma, de 21.8 puntos y 6.3 rebotes, y los esfuerzos notables de Jordan Poole y Marvin Bagley 13, el 35.1% en tiros de 3 puntos del equipo y las pérdidas de balón han sido obstáculos importantes. Sus problemas defensivos, especialmente en la zona pintada donde conceden casi 59 puntos por juego, subrayan el desafío que enfrentan contra el potente ataque de los Thunder. Por otro lado, los Oklahoma City Thunder son una fuerza dominante, promediando 120.8 puntos, con un asombroso 50% en tiros de campo y limitando a sus oponentes a 113.6 puntos, con un 45.3%. Shai Gilgius Alexander, con un promedio impresionante de 31.1 puntos y 6.5 asistencias, junto a Jalen Williams y Chet Holmgren, ha sido clave en su racha de victorias. La precisión del 39.3% de los Thunder desde la línea de 3 puntos y su eficaz tiro libre del 83.2% son activos significativos. Su ataque equilibrado y estrategias defensivas han sido efectivas, contribuyendo a su serie de victorias. Al considerar las actuaciones de los equipos en la misma ciudad y sus enfrentamientos directos, los Thunder parecen tener una clara ventaja, especialmente considerando las dificultades de los Wizards fuera de casa y la fuerte presencia de los Thunder en su campo. La eficiencia de los Thunder en el juego ofensivo y defensivo, junto con su superioridad en tiros de 3 puntos y rebotes, lo sitúa favorablemente en este enfrentamiento. Los informes de lesiones y las estadísticas de los jugadores inclinan aún más la balanza a favor de Oklahoma City. El liderazgo de Shai, Gilgius, Alexander en robos y la excelencia de Jalen Williams en porcentaje de tiros de 3 puntos destacan las fortalezas de los Thunder. Mientras tanto, la dependencia de los Wizards en Tyus Jones por una relación asistencia pérdida eficiente y el poder anotador de Kyle Kuzma subrayan su dependencia de jugadores clave para impulsar su ofensiva. Considerando las formas recientes de ambos equipos, estadísticas comparativas y registros cara a cara, la predicción se inclina fuertemente hacia los Oklahoma City Thunder no sólo para ganar, sino también para cubrir la diferencia de puntos. Las debilidades defensivas de los Wizards, especialmente en la zona pintada, y contra equipos que sobresalen desde la línea de 3 puntos, probablemente sean su perdición. Aunque los Wizards han demostrado tenacidad en anotación y puntos en la zona pintada, su defensa inconsistente y alta tasa de pérdidas de balón podrían ser aprovechadas por un equipo de los Thunder Havil en forzar pérdidas de balón y capitalizarlas. Dadas las dificultades de los Wizards en juegos consecutivos, especialmente en controlar el ritmo y mantener la eficiencia y la destreza de los Thunder en casa, este juego representa un desafío considerable para Washington. El total de puntos más menos establecido en 1241.5 puntos indica una expectativa de un juego de alta puntuación. Sin embargo, dada la naturaleza consecutiva de este encuentro para ambos equipos, es posible que prevalezca un ritmo ligeramente más lento, haciendo que el menos sea una opción atractiva. En resumen, mientras que se espera que los Thunder continúen su racha de victorias aprovechando su ventaja de local y estadísticas superiores, se anticipa que el total de puntos quede por debajo de la línea, considerando el contexto del juego y las tendencias recientes de ambos equipos. Por lo tanto, mi predicción es que los Oklahoma City Thunder triunfen, pero que el total de puntos no supere el umbral de 241.5, reflejando los desafíos del escenario de juego consecutivo y los ajustes defensivos que ambos equipos podrían realizar. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Miami Heat y New Orleans Pelicans. El encuentro de esta noche enfrenta al Miami Heat contra los New Orleans Pelicans en lo que se anticipa como un duelo de tenacidad y estrategia. El Heat viene con el impulso de haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo victorias notables contra equipos de la talla de los 76ers y Bucks, mostrando su determinación por seguir en la senda del triunfo. Por otro lado, los Pelicans llegan volando alto, habiendo logrado una racha de victorias contra rivales fuertes como los Trailblazers y Grizzlies. El Heat ha demostrado una notable capacidad para superar adversidades, con estrellas como Jimmy Butler y Bam Adebayo al frente. A pesar de que su ofensiva ocupa el puesto 27 en la liga con un promedio de 110.6 puntos y un 46.3% de efectividad en tiros, priorizan lanzamientos de calidad, lo cual se refleja en su precisión del 37.2% en triples y un liderato en la liga con un 82.4% en tiros libres. En defensa, son una muralla, permitiendo solo 110.4 puntos por juego, el cuarto mejor registro, y destacándose especialmente en la defensa contra los triples, con un 36.4%. Por otro lado, los New Orleans Pelicans han sido una potencia ofensiva, promediando 116.5 puntos con un 48.9% en tiros de campo. Zion Williamson y Brandon Ingram han sido fundamentales, brillando también en los tiros de tres puntos con un 37.7%. Su defensa, que complementa su potencia ofensiva, ha sido particularmente efectiva contra los triples, permitiendo solo un 34.6%. Al analizar los enfrentamientos directos y la forma reciente de ambos equipos en Nueva Orleans, los Pelicans han tenido dificultades para superar al Heat, especialmente cuando juegan con desventaja de descanso, habiendo perdido y no cubierto el margen de puntos en sus últimos ocho encuentros bajo estas circunstancias. Además, la reciente dominancia del Heat sobre los Pelicans, con cinco victorias consecutivas, subraya su ventaja táctica en este encuentro. Aunque los Pelicans tienen números ofensivos impresionantes, sus dificultades contra equipos como Miami, especialmente en juegos consecutivos, indican que el Heat tiene una ventaja estratégica. Los superiores números de anotación y rebote de los Pelicans se contraponen con la fortaleza defensiva del Miami y su mayor eficiencia en tiros decisivos. Con los Pelicans favoritos, por un margen de tres puntos y una línea total de puntos establecida en 222.5, se espera un partido muy disputado. Sin embargo, considerando la ventaja histórica de Miami, su fortaleza defensiva y las dificultades de los Pelicans con desventallas de descanso, se predice que el Heat no solo cubrirá el margen, sino que también se elevará la victoría como visitante. La predicción de puntos totales se inclina hacia un marcador más vallo, refleando el énfasis defensivo de Miami. En resumen, aunque los Pelicans pueden anotar altas cifras, la rigurosidad defensiva del Heat, la ventaja histórica en enfrentamientos y la profundidad estratégica, especialmente con una alineación más saludable, los posiciona favorablemente en este duelo. Se espera que el Heat cubra el margen, con una sólida posibilidad de victoria directa, aprovechando la desventaja de descanso de los Pelicans para extender su dominio reciente en este enfrentamiento. Mi apuesta es por el Miami Heat para cubrir el margen. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Charlotte Hornets y Golden State Warriors. Esta noche se presenta un encuentro emocionante entre los Charlotte Hornets que llegan a San Francisco montados en una racha de cuatro victorias consecutivas y los Golden State Warriors, quienes buscan mantener su buen momento después de ganar siete de sus últimos ocho partidos. Este juego promete ser un choque fascinante de estilos y momentos. Los Hornets, a pesar de su éxito reciente, han tenido dificultades a lo largo de la temporada, especialmente en el ataque, con un promedio de 108.6 puntos con un 46.1% en tiros de campo, colocándolos entre los menos eficientes en anotación de la liga. La Melo Ball y Miles Bridges han sido puntos luminosos, pero los problemas ofensivos generales del equipo y las vulnerabilidades defensivas, permitiendo 119.4 puntos con un 50.1% en tiros de campo, han sido problemas evidentes. Por otro lado, los Warriors, liderados por la precisa puntería de Stephen Curry, quien ha sido una máquina de triples esta temporada, están demostrando un ataque explosivo que promedia 119.7 puntos por partido con un 47.4% en tiros de campo. Su dependencia de un potente ataque de tres puntos ha sido un factor clave en su éxito, a pesar de sus deficiencias defensivas, permitiendo 118.2 puntos por partido. Ambos equipos vienen de jugar partidos consecutivos, lo que tradicionalmente añade un elemento de imprevisibilidad. La capacidad de los Warriors para mantener su ritmo ofensivo y la capacidad de los Hornets para sostener su forma reciente serán cruciales. Históricamente, los escenarios de partidos consecutivos han puesto a prueba la profundidad y la resiliencia de los equipos, factores que sin duda jugarán un papel importante esta noche. Comparar el rendimiento de ambos equipos, especialmente en enfrentamientos recientes en San Francisco, proporciona perspectivas sobre los posibles resultados. La ventaja de jugar en casa de los Warriors y su superior eficiencia ofensiva, particularmente desde el perímetro, contrasta marcadamente con las luchas defensivas de los Hornets y su anotación ineficiente. A pesar de las lagunas defensivas de los Warriors, su potencia ofensiva y ventaja en rebotes, con un promedio de 46.6 rebotes por partido, sugieren una ventaja significativa. Los Hornets, por otro lado, deben aprovechar su forma reciente y el impulso de su racha de victorias para contrarrestar el ataque ofensivo de los Warriors. Considerando el margen establecido por los corredores de apuestas en 3.5 puntos a favor de los Warriors, con un total de puntos over-under en 229.5 puntos, la dinámica del juego sugiere un encuentro más reñido de lo que implica el margen. La forma reciente de los Hornets, combinada con las exigencias físicas de los juegos consecutivos en ambos equipos, podría estrechar el margen esperado. En conclusión, mientras que los Golden State Warriors están posicionados para extender su camino victorioso, se espera que los Charlotte Hornets ofrezcan una lucha enérgica, haciendo que el margen parezca excesivamente generoso. Esperamos que los Warriors se lleven la victoria, pero sin cubrir el margen de 3.5 puntos, ya que la forma reciente y la resiliencia de los Hornets podrían mantenerlos a una distancia alcanzable. Se espera que los puntos totales sean altos, dadas las tendencias ofensivas de ambos equipos y sus vulnerabilidades defensivas, haciendo que el más sea una propuesta tentadora. Sin embargo, la predicción principal se centra en el margen del juego, viendo valor en apoyar a los Hornets para cubrir el margen de 13.5 puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Denver Nuggets y Portland Trailblazers. A medida que la temporada de la NBA avanza, nos preparamos para un enfrentamiento apasionante. Los Denver Nuggets, cuya temporada ha sido una montaña rusa, se disponen a visitar a los Portland Trailblazers, quienes atraviesan un momento complicado. En el vibrante escenario de Portland, este choque se perfila como un momento crítico para ambos equipos, cada uno con sus propias razones. Los Nuggets, que han tenido un desempeño irregular en sus últimos ocho partidos, han mostrado destellos de genialidad y tenacidad. Enfrentando un calendario apretado, con un juego contra Washington antes de volar a Portland, se encuentran en una situación difícil, especialmente considerando su historial en juegos consecutivos. Tradicionalmente, a Denver le ha costado mantener su nivel en tales circunstancias, fallando en superar la expectativa de puntos en varias ocasiones, con una desviación promedio de 4.5 puntos en 3 de 7 juegos. Su rendimiento fuera de casa esta temporada ha sido inconsistente, con una defensa que se ubica en la mitad de la tabla y permitiendo que los oponentes encesten el 47.6% de sus tiros. Por otro lado, los Trailblazers están intentando salir de un periodo difícil, sumidos en una racha de seis derrotas consecutivas. Su capacidad ofensiva ha sido deficiente, con un promedio de 107.9 puntos, con un 44% de efectividad en tiros, colocándolos entre los últimos de la liga. Sin embargo, hay un atisbo de esperanza basado en sus recientes enfrentamientos contra Denver, logrando superar la expectativa de puntos en sus últimos dos encuentros. Analizando los números, el poder ofensivo de Denver, liderado por el juego versátil de Nikola Jokic y la habilidad anotadora de Jamal Murray, resalta, su promedio de anotación de 113.9 puntos, con un impresionante 48.9% en tiros, les otorga una ventaja considerable. No obstante, el desafío de jugar fuera de casa, después de un set de partidos consecutivos, podría disminuir su efectividad habitual. Los Trailblazers, a pesar de sus dificultades ofensivas y problemas de lesiones, han mostrado resistencia en casa. La habilidad anotadora de Anfernee Simons y Jeremy Grant, junto con la eficiencia de DeAndre Ayton, podría aprovechar las inconsistencias de Denver fuera de casa. Además, el deseo de Portland de romper su racha de derrotas podría impulsar un esfuerzo sorprendente. Revisando encuentros pasados en Portland, los Nuggets suelen tener la ventaja. Sin embargo, la dinámica de la fatiga de Denver por juegos consecutivos, la determinación de Portland y su reciente habilidad para superar la expectativa de puntos cambian ligeramente el equilibrio. En teoría, los Nuggets son el equipo superior, pero dada la programación consecutiva de Denver y el espíritu de lucha de Portland en casa, este juego podría ser más reñido de lo esperado. Los Blazers han demostrado que pueden superar la expectativa de puntos en tales escenarios, y considerando las dificultades de Denver fuera de casa, Portland está preparado para superar las expectativas una vez más. En conclusión, aunque los Nuggets poseen el arsenal ofensivo para asegurar una victoria, es probable que los Blazers superen la expectativa de 9.5 puntos en vista de la dinámica del juego. Se espera que el total de puntos sea menor al umbral de 221.5, teniendo en cuenta el posible agotamiento de Denver y los problemas ofensivos de Portland. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre San Antonio Spurs y Los Ángeles Lakers. En el enfrentamiento tan esperado de la NBA, los San Antonio Spurs se preparan para enfrentarse a los Los Ángeles Lakers, cada equipo llegando con su propio estilo y rendimiento reciente. Los Spurs, ansiosos por cambiar su suerte después de perder 9 de sus últimos 10 partidos, mostraron destellos de recuperación al derrotar a los Raptors, a pesar de los tropiezos contra los Mavericks y Kings. Por otro lado, los Lakers vienen con impetu, habiendo logrado victorias en 6 de sus últimos 8 partidos, con triunfos destacados sobre los Pistons y Jazz, aunque tuvieron un revés contra los Warriors. Analizando los números, los Spurs promedian 111.8 puntos, con una precisión de tiro del 45.9%, mientras que los Lakers llevan la delantera con 117 puntos y un certero 49.4% en tiros. Esta diferencia en la eficacia de tiro, especialmente la mayor precisión de los Lakers, desde la línea de 3 puntos con un 37% frente al 33.9% de los Spurs, podría ser decisiva. A pesar de ello, ambos equipos enfrentan dificultades defensivas, con los Spurs permitiendo 120.4 puntos y los Lakers 107.1 puntos en promedio. Revisando sus últimos enfrentamientos directos, se observa una tendencia hacia juegos de alta puntuación, lo que indica que las fortalezas ofensivas de ambos equipos suelen destacarse cuando se enfrentan. Las dificultades de los Spurs en los tiros de 3 puntos y su bajo porcentaje en esta categoría podrían limitar su capacidad para mantener el ritmo frente al ataque más dinámico de los Lakers. Las lesiones podrían cambiar el rumbo del juego, con los Lakers posiblemente sin LeBron James, lo que afectaría su distribución de juego y anotación. Por el contrario, Víctor Wem Van Yama de los Spurs está causando sensación con promedios que podrían influir significativamente en el resultado del juego. Considerando la posición actual de los Lakers y su eficiencia en el campo, parecen tener una ligera ventaja sobre los Spurs. Sin embargo, la reciente victoria de los Spurs contra los Lakers como no favoritos demuestra que no se les puede subestimar, especialmente si aprovechan sus fortalezas en un juego potencialmente agotador para los Lakers. Con la historia de los Lakers en juegos consecutivos y la posible ausencia de jugadores clave, el partido podría terminar con un alto puntaje, pero más cerrado de lo esperado. La inconsistencia de los Lakers y la determinación de los Spurs podrían resultar en un encuentro impredecible. En resumen, aunque los Lakers son los favoritos con una ventaja de 9.5 puntos, el resultado del juego, influenciado por los rendimientos recientes y el potencial de una sorpresa, amerita un enfoque cauteloso. Los Lakers, con su ventaja ofensiva y los desafíos defensivos de los Spurs, probablemente ganarán, pero los Spurs podrían cubrir la diferencia y se espera que el total de puntos supere el margen establecido, prometiendo un enfrentamiento intenso.